Hola amigos y amigas, quiero comentarles algo que para mí es muy importante. Después de tantos años de escribir libros, he decidido escribir algo más práctico, algo más concentrado, algo más contundente. Ese algo son las guías prácticas. Ustedes van a encontrar en Editorial Prónesis estas guías sobre diversos temas. Están hechas con el criterio de que puedan aplicarse rápidamente. Que no tengan que profundizar mucho en la teoría, sino que vayan de una vez a la parte práctica. Es una manera de trabajar en prevención de la salud, en promoción de salud. Que ustedes puedan, sin dar muchas vueltas, entrar al problema concreto. Yo se las recomiendo sinceramente. Es la experiencia de alguien que ha hecho mucha docencia, de que alguien que ha estudiado mucho y de alguien que tiene como terapeuta más de 30 años de experiencia. Todo lo condenso ahí, en cada una de las guías. En lo que he visto que fallan mis pacientes. En lo que he visto en que mejoran mis pacientes. En lo que he descubierto viendo el sufrimiento día a día en mi consulta. Lo que van a descubrir es que es la máxima expresión del autoconocimiento. Es un canal vital que si lo activas vas a descubrir que tienes un poder increíble para poder entrar a ti mismo. Así que los invito, les propongo que se animen a leerlas, que no tengan miedo. Posiblemente los confronten, pero va a ser una confrontación positiva. Van a crecer como personas y como seres humanos. Chao, gracias.